Para qué quiero el mundo si pierdo el alma Para qué quiero el alma si tú no me amas Para qué quiero el alma Para qué quiero el mundo si pierdo el alma Para qué quiero el alma si tú no me amas Para qué quiero todo lo que yo tengo Si no tengo tu amor por mi pueblo Cuando te vi sabía que te quería Te hace mucho tiempo sin conocerte Yo sé que si llegaste fue por mi mente Te conocí en mis sueños antes de verte Cómo te quiero, cómo te extraño Cómo quisiera decirte siempre cuánto te amo Te conocí en mis sueños de mi Santiago Que tanto quiero, que tanto quiero Otra vez ya no hay más Te conocí en mis sueños antes de verte Yo sé que si llegaste fue por mi mente Que tanto quiero, que tanto quiero, cómo te quiero Cómo te extraño, cómo quisiera decirte siempre Cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño ¿Verdad?